Vamos a ver que nos falta aquí en el nivel Nos faltan tres fragmentos que parece que están en la parte de arriba A este señor que le pasa El cartel publicitario debe mostrar lo que vendemos aquí Vamos a poner un plato de pasta O espagueti Espagueti Restaurante italiano Aquí Un cartel sabroso, muy bien La dama y el vagabundo, ¿qué os pasa? ¿A que ahora llega la cena? ¿A que ahora llega la cena? Me parece que va a haber más espagueti para vosotros Espaguetis, every time Comida para llevar, muy bien Niña de flor, vale, ¿qué te pasa? Uy, olvidé meter el regalo en la caja Bueno, pues vamos a regalarle ¿Qué te podemos crear? ¿Qué le podemos regalar a la niña? Vamos a regalarle, por ejemplo ¿Qué le podemos regalar a la niña? ¿Una muñeca? Muñeca Tengo una muñeca vestida de azul Muñeca de juguete Vale, para adentro ¡Hala de muñeca! Sorpresa ¡Qué bonito canta, señora! ¡Viva Arbeti, mi arma! Muy bien Ya estamos completados por las keys Vamos a ir directamente al mapa Vale, aparentemente lo tenemos todo hecho Así que vamos a volver a la granja A la granjita con nuestra hermana Que ahora nos va a desbloquear Ahora vais a ver una serie de eventos Y cómo se va desbloqueando El mapa Y va cogiendo color Y tenemos nuevas zonas a las que viajar Este es un boy scout Niño, suelta la cometa ¡Oh, Dios! Pero ayuda a tu hermana Que se está convirtiendo en piedra ¡Ayúdalo! Ahí tenemos un nuevo mapeado Ahora se desbloquea todo continuamente Porque como hemos cogido muchas estarites Y ya estamos entregando de golpe Y sopetón Se desbloquean tantos mapas ¡Hala, qué guapo! ¡Un dinosaurio! ¡Mira el cazador tirando flechas! ¡Es un cazador! ¡Inca-panga! ¡Inca-panga! ¡Apa-panga! Vale, el arma se sigue convirtiendo en piedra ¡A que ver! Muy bien Hemos desbloqueado también esta zona ¡Más estallites! ¡Chichín! ¡Barco pirata! ¡Qué guapo! Hola, Gunplans ¿Cómo estás, Gunplans? ¡Fuigor! ¡Fuigor! ¡Oh, Dios! Uy, Uy, se ha enfado a Gunplans Y la hermana sigue convirtiéndose en piedra cada vez más ¡Uy, Dios mío! No sé si la vamos a poder salvar, ¿eh? ¡No sé si podremos salvarla! Vale, y ya hemos desbloqueado todo lo que podíamos Ahora para desbloquear los siguientes mapas 24, 30, 40 y 50 ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir al bosque, ¿no? Al metabosque Bienvenido al metabosque Mira, ahí está la cometa del chavalito de antes Genial Bueno, amigos de Arkano Legacy Quiero hacer una pequeña parada En esta historia En esta serie de episodios De Esquilibrio en Arts Unlimited Sobre todo para agradecer A todos los suscriptores Y a todos los amigos de Arkano Legacy El seguimiento que están teniendo De la misma serie Prometo que muy pronto Haré un episodio especial De Esquilibrio en Arts Unlimited He dicho que quitar la cámara La cámara web y demás Más que nada porque, bueno Ya me conocéis Sabéis la cara que tengo Y bueno Yo creo que Que así Podéis disfrutar más del juego, ¿no? En todo su entendor Bueno Vamos a darle caña Y ya os digo nuevamente Reitero Muchísimas gracias por Por Vuestros comentarios Por Y demás Porque la verdad Son muy importantes Y sin ellos No podría No podría seguir, ¿verdad? Y la verdad que, bueno La hago Es una de las series Que compagino con The At Space 3 Entre otros juegos y demás Aunque no siempre me cierro En un título Pero Escribir en Arts Unlimited Yo creo que Se lo merece, ¿no? Así que bueno Vamos a ir al lío Vamos a ver Aquí tenemos Una estarite Y diez fragmentos Vamos a ir directamente Por Ayuda al explorador A ganar su insignia Al mérito Vamos allá Oye el explorador A ganar su insignia Al mérito Primero Dar una herramienta Para talar O sea Para tallar Este tronco Tallar Vale Bueno Pues vamos a darle Por ejemplo Objeto Vamos a darle Un ¿Qué le podemos dar? Estileco Bien Vale Cuidado con el fuego Dale algo al scout Para rescatar al muñeco Con el fuego No Le damos un extintor Extintor No creo que era bien El extintor Toma Ahora que se ha apagado El fuego Dale al scout Algo para curar Las heridas Del muñeco Botiquín Vale Botiquín Yo creo que Le podemos curar Oh Ha hecho una momia Oh dios ¡Hice una momia! Mis mal objetivos Del scout Del equipo De seguridad Apropiado Para disparar Vamos a darle Un Gorro militar No hay gorro militar Un gorro de goma No hay Vale Vamos a poner entonces Un casco Toma Dale a descauturarme Para disparar Al objetivo Vamos a darle Metralleta Toma Me ha dado y todo niño A punta Me ha dado la cabeza Anda Ya tiene su insignia Y nosotros Nuestra Star y T La insignia Al mérito Completada Tenemos 20 ya Perfecto Y ahora Si no recuerdo mal Lo que nos quedan Son fragmentos Tenemos 10 fragmentos Este por ejemplo Tiene uno ¿A ti que te pasa? ¿Cuánto bicho? Ayúdame a echarlos De aquí Vale Vamos a darte Por ejemplo Un spray ¿Pero cómo se llama? Vamos a dar un matamoscas Matamoscas Armas Toma Pobre mosquitito A prueba de bichos Vale Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Vale Esta piedra ¿Qué le pasa a esta piedra? No es un sitio cómodo Para dormir ¿Quiere algo mejor Para el mochilero? Vale Saco dormir Saco dormir Dormir al interperio Toma tu saco Vale ¿Qué tenemos aquí? Bueno Esto es para cambiar de zona Pero primero vamos a hacer Lo que tenemos aquí abajo Por ejemplo Con este individuo Este es usted señora Mi nariz no es tan buena Como para oler Solo trufas Vamos a ponerle Un adjetivo Marizota Pero bueno Vamos a poner Mariz grande Porque no me deja No puede ser No puede ser Vamos a ponerle No sé Gran olfato No me deja ¿Qué le podemos dar? Científico Mi nariz no es tan buena Como para oler Solo trufas A ver si le podemos poner un adjetivo Científico Científico Olfato ¿Por qué no me sale olfato? Es raro Grave, gris Gris, goma General, broñón Pues no sé No sé qué ponerle aquí A esta mujer Mi nariz no es tan buena Como para oler Solo Ah bueno Podemos ponerle un perro Claro No ¿El perro no te vale? Ah vale Si, si es el perro Lo que pasa es que se lo he entregado a ella Bueno Consiguió la trufa Pero se lo ha papeado Sin vergüenza ¿Qué perro más malandro? Es un malandro A este señor ¿Qué le pasa? Ayúdame para que Jack No corte este árbol Jack Mi trabajo es cortar este árbol Pero no tengo herramientas Espérate Entonces Tenemos dos opciones Ayudarlo Y no ayudarlo Bueno En principio vamos a optar por no ayudarlo Vamos a sacar un oso Ahí se lo asusto Oso Pongo un oso ¡Fuera! No, atacar no Si no No Pero eso no lo asusto Bueno Vamos a intentar Darle Una pala Para herramienta Podemos poner un adjetivo Y el adjetivo Eclosionar Pues no sé Vamos a ayudar primero a este hombre Y luego Ya ayudaremos al otro Que en principio No sé ¿Qué podemos hacer? Hacha Venga Vamos a darle el hacha A este individuo Primeramente Tenemos este trozo Pero bueno Luego tenemos que conseguir El otro trozo Si el otro se ha disgustado Bueno Hemos desbloqueado La hermana de Maxwell Vale Vale Aquí no hay nada más Vamos a ir al siguiente nivel Luego te ayuda a ti Que no sé No sé cómo podemos ayudarle a él Vamos para arriba Mansión del acento Vamos a ir